Hablamos de tema para contarle que el proyecto del Parque Bicentenario ubicado en el poniente de la capital está a punto de abrir sus puertas. Revisamos esta y otras informaciones en el siguiente resumen. A partir de septiembre los vecinos de Cerrillos podrán disfrutar del Parque Bicentenario, un nuevo pulmón verde que se construye en Santiago. El proyecto cuenta con 50 hectáreas, con 7 kilómetros de ciclovía, 700 estacionamientos, áreas de juego y hasta con una laguna artificial. Las autoridades esperan que el parque esté abierto para las fiestas patrias.